hola bienvenidos y bienvenidos a la ventana de aquí mirad lo que llevo atrás llevo la mesa o las mesas del comedor donde el aparador de la tele vamos a echarle al punto limpio y luego nos vamos a hacer compras tengo que también coger unas cosas de aliexpress que luego cuando llegue a casa tranquilamente os lo enseñaré así que esto es lo que hay así empezamos la mañana hoy tengo la comida media hecha veremos a ver qué que hago así que pero me vais a acompañar e e e bueno ya tengo un trasto menos ya hemos llegado a reciclar y ahora vamos a hacer una comprita bueno ya llegado a casa os voy a enseñar una mini compra que he hecho en un mercadona he ido bueno ahora os cuento vale he cogido unas latas de coca cola unas latas de de cast de limón porque a mi marido le gusta más la el cast que la fanta es más como hemos cambiado de mercadona que está en el camino en otro camino que para ir a la tienda esa hay cosas que son diferentes a donde yo compro así que hemos comprado esto una de empanada una de chorizo pamplona de estos hemos cogido tres de estos café descafinados que se los lleva a trabajar he cogido pan para para hoy para hacerle bocadillos que tengo que hacer ahora le haré uno un par de boca de bocadillos porque le apeteció al bocadillo siempre de tuper pues una vez a la semana o dos pues siempre se le lleva cosas así a mí me facilita la cosa y muy bien y luego he traído gelatinas porque tengo gelatinas porque una parte porque me las he comido y ayer comiendo y antes de ayer dijo que gelatinas más más curiosas sabe que tengo más como más sabores me salen como a chuches efectivamente es que son de chuches una esta creo que es de fresa esta es sabor coca-cola y esta esta es la mejor esta es la mejor la sandía y es cero por ciento yo cuando me las comí dije a mi marido digo seguro que hemos traído cero por ciento pues sí cero por ciento que están súper bien así que esta es la pequeña compra que eso voy a hacer tengo que hacer la comida y los bocatas me las no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya he pasado lo peor de la mañana Ya he comido y todo Os voy a enseñar las compras que me han llegado ayer y hoy, ¿vale? Hoy, porque las he ido a recoger, porque ayer no estaba en casa Voy a empezar por el Sein, que me he comprado tres camisetas, pero normales, básicas Porque ahora me viene súper bien Una negra La otra Una moradita, que tenía ganas de comprarme una morada Que me gustó un montón Este color, una morada Y una color, espera, que la saque de la lavadora, que la he metido en la lavadora sin querer A ver A ver ¿Dónde están? Otra ¿No está la lavadora? Ve a ver Un momento Estaba en el salón, en la bolsa todavía Pues mira Pensaba que la había metido en la lavadora, fíjate Bueno, pues nada Una color así Marroncita Básica Porque ahora es la época De llevar a veces pantalones Quería estas para la negra La negra para vestir Y las otras también Pero quería hacer deporte Porque siempre llevo las mismas De deporte Para ir a andar mi hora Y luego pues que ahora como Es el tiempo que hace días calor y días frío Pues entre tiempo Y luego Me he comprado en Aliexpress Una bolsita pequeña Porque tiene aquí una granura Para meter la nana cuando hago ganchillo Cuando hago ganchillo Pensaba que era más grande Pero es pequeñita Pero no pasa nada Y luego me he comprado unos ovillitos Que son seis ovillos Pensaba que hubieran venido enrollados Pero no Pero bueno Son unas manejillas Así de color Pues un poco de Naranja Verde Pues para hacerme alguna A una bufanda Así para Bufanda no Algún chal Pues para Ya sabes Pues para entre tiempo Que hace un poquito De De rasca Te echas Y se nos acabó Y luego me he comprado Que todo el mundo lo tiene Menos yo Y yo tenía ganas de probar Para limpiar los azulejos El 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 típico Esto ¿No es? Este cubito Que es de sucia Y Y Y limpia Bueno pues Me he comprado con cuatro Espera Uno, dos, tres, cuatro Cinco Cinco de estos Miento Seis que lo he puesto Para Para probar ¿Vale? Y el El palito También me ha venido Esto me ha costado nueve y algo Una cosa así Digo bueno Como dicen que Que está bien Para limpiar los azulejos Pues también voy a hacer la prueba Pasar en el parque Pues un poquito todos los días En vez de con la fregona Cada tres días Pues paso una vez al día Al día un poquito a la mañana O a la tarde Normalmente suelo hacer la casa Hacia esta Hacia al medio día Aunque la abro a la mañana Pero la suelo hacer hacia el medio día ¿Vale? Yo Porque así ya estoy sola Abro todo por segunda vez Hago todo Pim pam Y ya se me queda Hasta el día siguiente Super bien Y esto es lo que Lo que he comprado Así que nada Y luego también Os voy a enseñar Vais a venir conmigo de paseo Que Lo tengo todo sin barrer ¿Vale? Pues mirad Que al final Esta mesa Eh Le falta aquí El hueco ¿Vale? Ya ya he visto Como habéis visto Ya he tirado Ya he tirado todo Y ahora me falta Elegir Pero mirando 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 Porque he ido a mirar En la tienda esa Que me dijera Que tal era el producto Me dijo Que era fácil Pero que había que tensar mucho La cuerda Y yo pensaba Que eran hierritos Unos hierritos A ver si os pongo la foto Por aquí Eh Para que veáis Como lo que me gustaba Pero claro He visto en Ikea Uno Que me gustaba también Y en el mismo precio Y es más fácil de montar ¿Vale? Es Tiene Es ¿Cómo se llama? Tipo industrial Porque en mi sala Es industrial Casi Es todo negro Los armarios Serán negros Las lámparas Son como Como faros Es todo industrial A mi me encanta la industria Para la sala Entonces Igual me decido por ella Pero ¿Por qué también? Porque yo Cada vez que monto cosas Del Ikea A mi Me han venido bien No han sido nada Nada difíciles No como el armario Que tira a la basura Que bueno Pues ya está Mira, hice el Mario Que no me disguste tanto Porque mira Si no es, no es Y ya está Sabemos que otra vez Vamos a comprar siempre Por Ikea Que son Más fáciles de montar Que no tienen mucha historia Son de calidad Son parecidos Porque tampoco quiero un ¿Cómo se llama? Un armario De tele Super bueno No No, porque dentro de 5 años Me canso Y bueno Pues aunque no esté roto Pues lo utilizo en otro sitio Y me puedo comprar otro nuevo En fin Es que el hueco ese Ya sé que estoy dando un poco a la matraca Pero quiero explicaros ¿No? Ese Ese armarito blanco Que hemos tirado Que bueno Que no es un armario Era Como unas faldas Pues eran de los antiguos dueños ¿Vale? Cuando compramos la casa De 8 años Y estaba perfecto Pues había que pintarlo Había que lijarlo Había que pintarlo Y dije Mira No, porque al final El lijar No sabemos lijarlo El pintar Tampoco No sabemos pintar Pintar Sí, pero pintar ¿Cómo quedaría? No somos No somos habilidosos ¿Vale? Yo tengo otras habilidades De otras manualidades Pero no De Para hacer Ferretería O carpintería Mejor dicho La carpintería Entonces Por el mismo precio Nos ahorramos Y compramos uno nuevo Un armario nuevo Y ya está Que después Vete a saber tú Cuántos años tendría Ya Aquí ellos Eso Pero bueno Era algo pendiente Hace unos años Y hemos decidido Hacerlo Sin más Yo creo que voy a elegir El El Mejor Sitios de Ikea Que son Cuatro tornillos Y ya está Y ya está Así que nada Y me imagino que Pues me tardará una semana O sea que Voy a dejar aquí El tema De momento Y luego Cuando ya tenga puesto todo Pues os lo vuelvo a enseñar Así que nada Pues hasta aquí Ha llegado El vídeo de hoy Otra mañana Más conmigo Otro Otra mañana Más que me desahogo Pero bueno Así que nada Que nos vemos en el próximo vídeo ¡Aúl! Tengo